Publicidades ART Otra vez llegas tarde nervioso y el pelo mojado Y por tu actitud se te nota que estuvo a tu lado Y te recordaré si tienes otra mujer en tu vida Pero dime que debo cambiar, tantas veces lo voy a intentar Dime quien contigo camina, quien comparte todas tus fantasías Pero dime amor, quien me roba tu corazón Dime quien contigo camina, quien comparte todas tus fantasías Pero dime amor, quien me roba tu corazón Dímelo por favor Jordi León y Liz Márquez en acción Jordi León y Liz Márquez en acción Otra vez llegas tarde nervioso y el pelo mojado Y por tu actitud se te nota que estuvo a tu lado Y te recordaré si tienes otra mujer en tu vida Pero dime que debo cambiar, tantas veces lo voy a intentar Dime quien contigo camina, quien comparte todas tus fantasías Pero dime amor, quien comparte todas tus fantasías Pero dime amor, quien me roba tu corazón Dime lo por favor Dime lo por favor Publicidades ART